Hoy, por primera vez en la historia, el que vende cabrito, la verdurería, el que vende pan, la que vende productos naturales o vinos, todos van a abrir hasta las 22 y a la noche tenemos la gastronomía y los shows y los espectáculos para que la gente pueda venir a disfrutar. Además, tenemos durante todo el día sorteos, premios, tenemos shows, espectáculos, gente cocinando, haciendo cócteles. Luego sobre calle Rivadavia y sobre calle San Martín va a haber espectáculos mientras la gente puede disfrutar de una pizza, de un café, de una cerveza, de una gaseosa o de una cena. Como podés ver, atrás mío está la Feria de la Economía Popular, donde todas nuestras feriantes tienen productos hermosos para que vengan a comprar. Entonces, la verdad es que estoy feliz porque la gestión, trabajando conjuntamente con el sector privado, con los comerciantes, con la Comisión del Mercado, empieza a hacer que volvamos a presumir del Mercado Norte, empieza a hacer que volvamos a tener un Mercado Norte que nos dé orgullo. Las grandes ciudades del mundo hacen de sus mercados un potencial gigante. Cuando vos vas a otro lugar, lo primero que querés hacer era conocer el Mercado. Bueno, el Mercado antes nos daba un poquito de timidez o no nos gustaba mucho mostrarlo, sobre todo de noche. Hoy el Mercado vuelve a darnos orgullo y eso es gracias al trabajo que ha hecho la Municipalidad, pero principalmente gracias a todos y a cada uno de los comerciantes y de los puesteros del Mercado. Gracias.